El registro es el lugar físico o virtual en el que los ciudadanos de Pamplona pueden presentar bien documentos dirigidos al Ayuntamiento como a otras administraciones, así como realizar la compulsa de documentos. Nos encontramos en el contestable sede del Registro General del Ayuntamiento de Pamplona, que junto con otros seis registros auxiliares permite la presentación de documentos de manera presencial. Además, desde el año 2011, el Ayuntamiento de Pamplona, en una apuesta por las nuevas tecnologías, abrió la oficina virtual, que le permitirá realizar más de 200 trámites de manera cómoda las 24 horas del día durante todos los días del año. Desde enero hasta julio de 2022 se han presentado más de 62.000 documentos en los registros del Ayuntamiento de Pamplona. Gracias por ver el video.